La diputada de Querétaro, Connie Herrera, que es la diputada más que creó su partido, Querétaro Independiente, Concepción Herrera Martínez, Connie Herrera, porque está proponiendo cárcel de seis meses a tres años de prisión a quien incurra en violencia política de género. Ella es del partido de la gente Querétaro Independiente. Entonces, Connie, ¿cómo está? Buenas tardes. Diputada, buenas tardes. ¿Cómo está, Joaquín? Joaquín, muchas gracias. Esto es muy gentil. Le agradezco la diferencia y saludo con mucho gusto a su auditorio y a su equipo. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, hoy hemos estado hablando de la violencia, pero efectivamente existe también una violencia de género en la política. La denunció la secretaria de Gobernación en los previos de las reuniones de seguridad en Palacio Nacional. Está el caso de este diputado, Emilio Maurer, que le gritó hace dos días en la sesión esquizofrénica a una diputada, que además es una doble agresión, porque los esquizofrénicos, eso no es un insulto, es una situación de salud médica. Es un tema importante, es un tema. Pero es un tema que se ha ignorado, y lo han ignorado políticos y políticas, ¿sí? Eso es correcto, mi querido Joaquín. Efectivamente, es un tema muy lacerante que en voz de los representantes populares tengamos desafortunadamente para ustedes como medios de comunicación, como personas de alto impacto en la comunicación y difusión social, que puedan visibilizar que aún en este momento y en las cámaras todavía tengamos acciones que van en contra y que visibilizan, por supuesto, la discriminación, como es el caso desafortunado de la mención de este diputado. Y hablar, obviamente, del tema de una enfermedad que padecen muchos mexicanos y en el mundo es lacerante, es doblemente, como usted lo ha mencionado, un caso de discriminación y perdonable, además inadmisible. Y bueno, usted hablaba de las mujeres y efectivamente, por hablar de violencia digital en el pasado proceso, 62 candidatas agredidas durante el proceso del 2018, es un tema muy importante, relevante, de gran atención, y la verdad es que desde Querétaro le reconocemos a usted y a toda la gente que se dedica a los medios de comunicación visibilizar este terrible tema desafortunado de violencia digital, de violencia física, emocional, etcétera, etcétera. Y mencionó el tema del proceso electoral, pasamos porque es el que está evidenciado y tenemos denuncias que finalmente se dieron el tema digital y finalmente como candidatas y candidatos, y candidatos también, por qué no decirlo, sufrieron también de violencia. Pero aquí el tema del mes de la mujer, que es todos los días, nos parece a nosotros los queretanos, pero habrá que garantizar mejores condiciones y sobre todo en un momento de profunda crisis sanitaria, donde sin importar sexo, habrá que trabajar o género, habrá que trabajar en materia de garantizar la vida. Ahora, ya presentó esta iniciativa, ¿y cómo ve al Congreso de Querétaro? ¿Le dará para adelante o no? Sin duda, quiero compartirle, Joaquín, que además usted es un hombre muy ocupado de estar de manera permanente, informado. Son temas, existe una ley contra la violencia o la erradicación de la violencia contra las mujeres. De tal manera que se trata de visibilizar, de ocuparnos, en el Congreso del Estado de Querétaro, somos 13 mujeres y 12 hombres quienes integran la 49ª legislatura y estamos comprometidos para garantizar que no exista, por lo menos, la negligencia. Ya el tema de, creo que se deberán de trabajar, como todos los proyectos que hemos presentado, como fuerza política nueva. La verdad es que hemos tenido la coincidencia con las fuerzas políticas nacionales que tienen presencia en Querétaro y creo que este tema mayormente favorable que en voz de personas tan importantes como usted puedan tener conciencia a la población de hacer con acciones cotidianas la posibilidad de ya no más agresiones. No, se le apagó la cámara. Se nos apagó la cámara. Qué barbaridad. A ver si la puede activar. Voy, regreso con la diputada Connie Herrera. Connie, esto sí va a prosperar, ¿no? Afortunadamente, sí, en Querétaro estamos conscientes. Somos un sitio de leyes y cuna de la independencia. Y dicho sea de paso, en este momento, reitero, de profunda reflexión en el mundo, personas como usted, que tienen impacto social, es muy importante que todos los días, en la medida que puedan, recordemos, por supuesto, que estamos con este gran rezago y este reto, además de lograr que no haya, o que se erradique la violencia en todo sentido. Y en este proceso electoral que se avecina, que usted es un hombre que tiene la historia prácticamente de México, no porque sea parte, no solamente del periodismo, sino porque es un hombre comprometido con México. Y necesitamos, sin duda, tener que difundir, lograrlo a través de la web, garantizar que, evidentemente, se erradique esta desafortunada violencia que está lacerando al pueblo de México y que necesitamos, sin duda, sin duda, que en esta nueva realidad hagamos acciones sustantivas. Bien, pues que se sea diputada Connie Herrera, fundadora del Partido Político Querétaro Independiente, que se avance en esto y seguimos en contacto y le mando un saludo. Gracias por su tiempo. Buenas tardes.